¿Quién se está equivocando en este escenario, querida Marínez? ¿Se están equivocando Aldito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, o se está equivocando Claudio X. González? Yo creo que se está equivocando Claudio X. González. Porque en esta desesperación por echar a andar una oleada opositora, no están yendo en un entendimiento de la realidad nacional. Mira, si los políticos, porque yo asumo que los políticos deberían de hacer un análisis antes de meterse en problemas, parece que eso no sucede, creen que se puede hacer una fórmula antigua para ganar una elección, deberían de voltear a ver el Estado de México. Para darse cuenta que esas políticas antiguas no necesariamente funcionan. Entiendo que hasta cierto punto en Coahuila les funcionó, pero no está tan fácil. Mira, hay varios indicativos en la oposición que fueron relevantes. Un Mauricio Vila está muy bien calificado en Yucatán, pero que sabe que todo el país no es Yucatán. Y que él se baja de la competencia porque dice, no, ¿para qué me arriesgo? Otra circunstancia, una segunda circunstancia. Estando o no de acuerdo con su posición o con lo que haya hecho. Y sabiendo que tampoco le alcanzaba para ser candidato presidencial. Germán Martínez. Una persona que conoce el entramado, al menos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el tiempo que estuvo en esa dependencia. Y sabe muy bien que no le alcanza para hacer una campaña presidencial. Entonces, todo esto, Luis Guillermo, hace que las cosas sean diferentes en esta elección. Algo que desde este empresariado conservador que quiere seguir impulsando a sus candidatos, no se entiende. Creen que se pueden seguir imponiendo candidatos sin que en ello, en esa imposición, no se deba de pasar por el territorio. Que todo se puede resolver todavía en las alturas. Y creo que eso es la gran aportación que la elección presidencial del 2018 hizo a la democracia mexicana. metió un nuevo modelo. El modelo de suela, sudor y salida que se había abandonado por décadas en este país. ¿Quién crees que de las figuras que tenemos en la oposición en estos momentos tenga las mejores posibilidades o sea el que menos negativos tiene para llegar al final de la carrera? Este, se me está complicando. Se me está complicando. Mira, hay personajes que pueden aprovechar el desconocimiento que la gente tiene de ellos. No significa que sean buenos candidatos, sino que la gente no los conoce. Por ejemplo, un José Ángel Gurría que no ha hecho una campaña, no ha estado en territorio, ha sido un burócrata de altos vuelos que viene ahorita con una etiqueta y una vestimenta de yo soy un demócrata, cuando solamente ha estado en cargos de alta burocracia, y que por el desconocimiento que la población tiene de él, tendría una ventaja de construir una candidatura medianamente empática con los círculos que en este momento no se sientan representados por el movimiento de Moreno. Vamos. Pueden haber otros personajes como Gustavo de Ollos, que en un segmento de población tengo un discurso empático y pueda entrar a construirse una reputación política a través de una campaña. Pero el tema a nivel nacional es que la gente tampoco ya cree las campañas express. Y entonces, esto, si no lo hicieron con antelación, se complica el doble. Vamos a ver, seguramente, Luis Guillermo, estos intentos de validarse territorialmente de manera rápida a quienes en verdad están interesados por esa candidatura. Yo sí creo que hay gente que entró solamente como juego de artificio, que sabe que no va para ningún lado, que había que entrarle al relleno para que aquello se viera fuerte y es para lo único que están ahí. Que en realidad no les interesa sudar la mínima gota para poder lograr una candidatura presidencial. pero si del grupo de interés de Claudio X González dependiera poner un candidato, mi apuesta es por Burría. Así que vamos apostando esas cervezas contigo. Ya está. ¿Eh? ¿Tú dices que va a ser quién, perdón? Yo creo que muy, muy seguramente será Santiago, Crill. Yo digo que va a ser Burría. No mencionas, por ejemplo, en tu análisis a Lili Tellez, no mencionas tampoco a estas figuras que están como asteroides fuera de la lógica, pero que también han alzado la mano como el actor ultraderechista Eduardo Berástegui, incluso el titular de Frena. Estos sectores de la derecha y la ultraderecha más recalcitrantes, ¿crees que tengan alguna oportunidad en este proceso, querida Marina? Ellos son el juego de artificio, Luis Guillermo. Ellos para mí son el juego de artificio, de los juegos pirotécnicos. A ver, ¿por qué una persona como Lili Tellez me cuesta trabajo verla en una campaña presidencial? Primero, porque una campaña presidencial no se construye solamente bajo la estrategia de contraste, que es la única que maneja, que es la única que maneja bien, eso hay que reconocerse, pero una campaña va más allá de ello, va por un tema de identidad y una campaña basada solo en negativos, negativo arroja negativo, entonces muy difícilmente tendría éxito. Yo no veo una Lili Tellez metida en el sureste del país hablando como habla en la tribuna del Senado. Lo veo muy complicado, muy complicado. personajes que están metidos en una dinámica de solamente hablar de conceptualización política, cuando el tema abajo es si tienes o no dinero para comprar la comida del día. O sea, los temas abajo son otros. Entonces, yo veo mucho personaje metido nada más para ver qué saca. como Eduardo Veraste y por ejemplo, por Dios, no tiene una novela decente hace años ni en Televisa. Necesitamos creer que la oposición tiene un plan destinado a la Lili Tellez. No, no, no. Tú, tú, tú porque eres bien pensado, yo creo que no tienen ni idea de lo que están haciendo y tan no tienen ni idea que el 4 de junio estamos hablando de hace 15 días tenían una manera de gestionar su candidatura y hoy presentaron otra. Entonces, no tienen idea, ¿eh? No tienen idea. Están reaccionando a lo que creen que tienen que hacer para poder rescatar el discurso público, no el territorio. Porque si estuvieran preocupados por el territorio estarían recomponiendo el territorio, que no lo están haciendo. Hay que reconocer que los PRIistas sí se organizaron a partir de esta semana, si no mal recuerdo, y vi la información en medios de comunicación pro PRIistas, que iban a hacer una cosa de diálogos por México, esto que acostumbran a hacer unos foros cerrados entre cuates para oír cosas bonitas. no, 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 no. Se les debería de recordar que ese tipo de foritos son los que se pasaron haciendo todo el gobierno de Miguel de la Madrid, todo el gobierno de Salinas y todo el gobierno de ese dicho. Y no les funcionó. Esta cultura de organizar foritos y de hacer cosas de artificio, o sea, que son artificiales, que no tienen una base en la población votante, no sirven de nada, hombre. Y se pueden matar haciendo campañas en medios de comunicación y sacando videos y peleándose en Twitter y eso no permea en la gente que no tiene internet, que tiene un celular para recibir a lo mejor algún mensajito y que no va a estar gastando su dinero en estar viendo campañas políticas. Si no vean política en su territorio, no le interesa lo que el político está diciendo.